El amor del cielo, que no estás siempre a tu lado, a tu mente, que no me ha enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te lo hable. Él es la mejor de todas las palabras, que las palabras suban. La protagonista de mi nueva historia, no es que suena antes si estamos tan solas. Aquí es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo toda a placerme. Pero tengo más que el amor de mi vida, él está contigo en mis amiguitas. Cuando estoy contigo no cobran las horas, porque tienes todo lo que me enamoras. Él es la mejor de todas las palabras. Él es la pura audita de mi nueva historia, la que fue más antes si estamos tan solas. La que es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo toda a placerme. Pero tengo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no cobran las horas, porque tienes todo lo que me enamoras. Porque tienes todo lo que me enamoras. Por eso en otras palabras, la mejor de todas. ¡Muchas gracias! ¡Un grito son hondureños!